¿Realizar una cirugía que salvase vidas humanas? ¿Que salvase sus cerebros? De la misma forma en que se puede reemplazar un corazón, un pulmón o un riñón para salvar la vida de un paciente y la de su cerebro, se le podría dar un cuerpo entero. Parecía una idea irracional. ¿Operaciones para trasplantar una cabeza humana viva al cuerpo de otra persona? Cuando trabajaba en el hospital, White con frecuencia veía víctimas de accidentes con muerte cerebral, pero cuyos cuerpos no estaban dañados. ¿Podría aprovechar estos cuerpos para dar una vida nueva a las cabezas que estaban atrapadas en cuerpos agonizantes? Pero hay una diferencia fundamental entre el trasplante de corazón y el trasplante de cabeza. El corazón tiene una estructura relativamente sencilla. Es un sistema de bombeo estupendamente diseñado. Tiene un número limitado de conexiones, por lo que se puede extraer un corazón para meter otro. La razón por la que no se puede hacer lo mismo con un cerebro es porque requiere seccionar cientos de millones de conexiones con el cuerpo, conexiones que no se regeneran. Un trasplante de cabeza supone seccionar la médula espinal. Eso paralizaría del cuello para abajo a cualquier paciente. Pero para White, los trasplantes de cabeza podrían ayudar a algunos tipos de pacientes. Por supuesto que nadie quiere crear tetraplégicos. Pero, ¿qué ocurriría si un humano tetraplégico estuviese a punto de morir porque su cuerpo y todos sus órganos estuviesen fallando? Pero había argumentos de peso en contra de la propuesta de White. ¿Seguiría siendo la misma persona cuya cabeza estuviese viviendo con un cuerpo ajeno? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Dónde está tu alma o tu espíritu? ¿Se fue con el cadáver que está enterrado? Creo que no. No está con el cadáver. No está dentro de la piel de su cuello. Está en su cráneo. Seamos prácticos y pragmáticos. Está en la masa encefálica. Aquí es donde está la manifestación física del espíritu. Muchos científicos y filósofos discuten las teorías de White. Stephen Rose, eminente neurocientífico, opina que el cerebro humano y su cuerpo están ligados inextricablemente. El cerebro es un órgano del cuerpo. Tú eres la totalidad de tu cuerpo, no eres tu cerebro aislado. La persona es consciente. El cerebro no es consciente. La persona es quien tiene una mente, no es el cerebro. La persona es quien siente las emociones. No siente el cerebro, sino la persona. El trasplantar un cerebro X a un cuerpo Y no tiene ningún sentido. Porque todo el desarrollo del cerebro X está ligado al cuerpo de un individuo determinado. Las células se han desarrollado de una manera determinada. Las conexiones se han establecido a su manera. Y no tengo claro que las células sean capaces de responder eficientemente en un nuevo entorno. Así pues, los trasplantes de cabezas entre humanos nunca funcionarían. Por lo menos según la ciencia ortodoxa. Cuando White desveló los resultados de su trasplante de cabeza entre monos dos años después de hacerlo, sus colegas no le aplaudieron. Algunos murmuraron que estaba loco. La prensa amarilla se interesó por su trabajo más que la propia comunidad médica. Supongo que hasta cierto punto, mucha gente ha tergiversado mis motivos. Y sin duda me han convertido en un Frankenstein. Seguramente no entienden nada, porque ni siquiera han leído la novela. De pronto, en vez de abanderar una revolución en la medicina, White estaba siendo atacado. Había una fuerte oposición por parte de los activistas anti-vivisecciones, llegando incluso a las amenazas. En segundo lugar, le resultaba difícil obtener el dinero necesario. En tercer lugar, no conseguía que otros grupos lo hicieran. Es muy difícil cuando se trabaja en un campo semejante, que es muy caro, y cuando no tienes acólitos y nadie te apoya. El mundo estaba cambiando, y las circunstancias estaban en contra de White y su trabajo. La Guerra Fría se templó, y la ética científica se volvió más exigente. Como Demikov, que le había inspirado, White pasó de pionero a paria. Condenado por los activistas pro derechos de los animales, durante un tiempo, su familia y él necesitaron protección policial. Aunque White continuó ejerciendo como neurocirujano en un hospital, poco a poco fue abandonando sus sueños de transplantar cabezas. Muchos lo consideraban una anécdota extraña en la historia científica. La historia de la ciencia, incluyendo la del cerebro, está plagada de lo que se podrían llamar experimentos o actividades heroicas, que acaban desastrosamente desencaminadas. Creo que los experimentos de Robert White, si se pueden llamar experimentos, son actividades repugnantes, cuyo sitio está en el cubo de los desperdicios. No creo que ningún neurólogo, cirujano, psiquiatra o psicólogo, lo tomarían en serio hoy en día. Han pasado más de 25 años desde que White practicara sus trasplantes. Devoto católico, acude a la iglesia casi a diario. Tras una vida dedicada a operar a ricos y pobres en el hospital de Cleveland, tiene muchos admiradores. A pesar de la controversia que ha suscitado con sus investigaciones, White ha sido el asesor de bioética de dos papas. Muchas de las personas que compartían su promesa de nuevos horizontes permanecen leales a sus ambiciones. Cuando lo hizo, el mundo aún no estaba preparado. Creo que el momento está al llegar. Pienso que con el tiempo, él será reconocido. Robert White todavía cree en el potencial de los trasplantes de cabeza entre humanos. Después de más de un cuarto de siglo, parece que la ciencia está a punto de darle la razón. Jackie Bailey se rompió la columna en 1980, cuando se cayó escalando un rocódromo. Tenía 17 años cuando me dijeron que probablemente me quedarían unos 25 años de vida después de lesionarme. Me parecía que tener 42 años no era ser muy mayor y me llevé un disgusto. Jackie es el tipo de persona cuya vida esperaba prolongar el doctor Robert White cuando propuso trasplantar cabezas. Hace 20 o 30 años, las expectativas para alguien con una lesión de médula eran de unos 20 años de vida aproximadamente. Nos esperaban fallos renales, por supuesto. Problemas en los hombros, respiratorios, dermatológicos... Cualquiera de ellos podría conducir a la muerte prematura. Si al doctor White se le hubiera permitido desarrollar se encuentran las horas